Daniel fue a ver un espectáculo que los invitaron también avanza el equipo Peñol por parte de Mallada tiene la pelota Mallada puede dársela más atrás la toca más atrás nomás va para Menose Menose toca la pelota para el Semillo entre dos le saca la pelota al Semillo bueno, lo llevaron, nadie le avisó que lo llevaron la pelota la saca el equipo de arriba que toca, 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 toca no tiene ningún problema de tocar toda la noche, al estilo Torque ay, perdieron la pelota perdieron la pelota y pueden venir el gol acá está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Gol! 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 el despedidor el Semillo González a los pescadores le robaron en un pase los hombres del equipo de River que salían jugando tocando, tocando, tocando y tocaron tanto que a algunos le iban a quedar esa maldita moda de salir jugando tocando cuando tenés cuatro hombres que están marcando estaba todo Peñarol marcando la presión le roban la pelota y el cepillo Franco el cepillo González les dijo querés salir jugando mirá está una cepillada amigas y amigos gol de Peñarol el cepillo González y llegó la primera alegría para el carbonero el primer gol y como decís vos maldita costumbre de tocar por dentro del área de tocar al lugar equivocado de tocar a donde no se debe tocar se la podía haber dado un lateral menos marcado se lo dio al centro del área se cayó un compañero le quedó regalada el cepillo González y están uno a cero Peñarol un horror horror de formento dio el pase a donde no tenía que ir ya la cosa venía mal desde antes estaban tocando en zona peligrosa con varios jugadores de Peñarol cerca y bueno si después de esto no aprenden chau los de afuera no son de palo punto com la radio del hincha somos revolución revolución 989 punto com punto bar andás a ver quién es el técnico quién es el presidente quién es ya tuvimos un novio que jugó y jugó y jugó entre comillas jugó le firmaron y jugaba en prácticas esos los contratos que se les debía dinero y bueno le firmaban contratos renovaban y jugaban en las prácticas nada más avanza en cabeza se da la pelota para Valentín levanta acento Valentín cabezazo gol 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 de Peñalol amigos amigos mayada 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 al segundo palo dijo no pasa nada dijo mayada entró solito un centro qué linda la jugada Valentín Rodríguez por el centro izquierdo levanta el centro y al segundo palo dijo no pasa nada no sé por qué porque entraba mayada no pasa nada porque entraba mayada segundo gol de Peñalol que si sigue así Riverplay se va con más Peñalol 2 Riverplay 0 mayada linda jugada Valentín Rodríguez linda jugada también del arranque y quién la tiene Sebastián Rodríguez arrancó en mitad de la cancha ya con el tranque que decimos bueno acá puede haber verdadero peligro tocando con paredes habilitando Valentín Rodríguez centro preciso apenas vi el centro vi cómo iba dirigido era solamente un cocaso y estábamos 2 a 0 espectacular la jugada la devolución el arranque el centro y mayada que concreta su primer gol en Peñalol qué bien que entra de atrás y qué bien que cabecea la verdad totalmente una jugada que puede invitar ya a pensar hace rato largo bueno esto es un trámite para Peñalol el primero se lo regalaron el segundo lo hizo por mérito propio ya está más que claro dale un beso los de afuera no son de palo punto com y la radio del hincha somos revolución revolución 989 punto com punto ar así que bueno facilitan un poco la cosa no con los números pero los nombres ayudan y a ver solamente hizo la variante obligada de Ángel González que ingresó hace poco por Camilo Mayada lesionado bueno se vira al eso se vira al eso lo puede pegar el arco lo puede pegar el arco gool 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 despedió al gol rezo 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 pone un gol de eso Matías Arezzo vio un cachito de luz y le pegó un sabrazo terrible a no Arezzo Matías Arezzo pone la frutilla de la torta amigos amigos Peñalol 3 River play 0 y créanme que justo con el marcador con el trámite del partido justo con el marcador faltaba el gol de Arezzo todo arranca de una pelota perdida en la mitad de la cancha y a Peñalol hoy le sale todo porque enganchó bien Arezzo esperó ese momento preciso para sacar ese remate a ver a dónde colocarla remata se desvía en un jugador de River hoy la suerte acompaña a Peñalol se pone 3 a 0 era cuestión de minutos que viniera este tanto para que saque cualquier tipo de dudas ya van 15 del segundo tiempo el resto del partido un trámite y hoy sí le puedo decir al pueblo carbonero que Peñalol gana gusta y golea los de afuera no son de palo punto com la radio del hincha somos revolución revolución 981 punto com punto bar revolución 981 981 981 981 981